Bienvenidos a la conferencia 22, Cultura y Seguridad, Relaciones Culturales como posibilitador de paz a través del compromiso. Un gusto tenerlos aquí, esta sesión online, explorando las contribuciones sobre cultura, educación, civil, sociedad y contribuciones a la ciudad civil y sobre todo sobre el rol de las relaciones, programas de relaciones culturales en general pueden jugar. También estamos encantados que esta conferencia fue elegida como un evento paralelo del Mundial Cult 22 sobre políticas culturales y desarrollo sostenible en México, que empieza México City mañana. Empezando el 28 de septiembre soy Avril Joffrey del Departamento de Políticas Culturales de la Escuela de Artes en Sudáfrica. Soy experto en UNESCO de la convención y voy a estar moderando la sesión de hoy. Antes de presentar a nuestros panelistas que hemos llamado qué es lo que sirve y ver estudios de casos sobre programas de relaciones culturales centrados en paz y seguridad, quisiera decir algunas palabras para mostrar cómo esta sesión entra en el programa general de la conferencia y sus objetivos y destacar algunos de los temas principales en nuestra discusión más adelante. Antes de hacer esto, un poco más de trasfondo y contexto para ustedes, para los que no les son familiares, con ICRA son Relaciones Culturales Internacionales, Alianza de Investigación de Relaciones Culturales, donde eruditos de todo el mundo a través de IFA, Instituto de Relaciones Extranjeras de Alemania y el Consejo Británico. Son intereses comunes de compartir conocimientos en relaciones internacionales culturales, conocimientos sobre los compromisos e interacciones que tienen lugar entre países, comunidades, culturas, en la cultura, educación, artes, sociedad civil, patrimonio, etc. Fuera de los canales diplomáticos u otros canales formales. Estamos también comprometidos a hacer que nuestra red sea global o sea inclusiva y representativa de los conocimientos y perspectivas de todo el mundo, incluyendo el sur global. Espero que lo vean reflejado en el programa de esta conferencia. En nuestra página web puede encontrar más información y videos de las conferencias anteriores. Lo que estamos intentando hacer con esta conferencia es crear una mayor comprensión sobre cómo y por qué la cultura debe estar en el corazón de los esfuerzos globales para hacer sociedades más inclusivas y pacíficas. Muy importante para el desarrollo sostenible, enfocando sobre todo en los fines, objetivos globales, sobre todo el S de Eje 16. Una comprensión más holística de la paz y seguridad que reconozca el rol de la cultura, proveyendo espacios para encuentros, aprendizaje, cohesión social y relaciones cohesivas. También las prácticas sociales, centro de la formación de grupos de paz pacíficos. Y pedimos sobre todo por qué y cómo la cooperación internacional en este campo puede apoyar estos fines. Por eso esta conferencia es sobre la cultura y también sobre relaciones culturales internacionales, o sea, programas, proyectos, iniciativas y encuentros que unan a países diferentes trasfondos, países y comunidades. A través y alrededor de la cultura queremos comprender cómo estas relaciones trabajan en la práctica, en diferentes contextos culturales y políticos en todo el mundo. Estamos preguntando dónde y cómo esto tiene potencial para promover un enfoque más holístico a paz y seguridad que creemos que necesita. Común de aculten en mente, estamos tratando de proveer recomendaciones para la UNESCO y las partes interesadas que ayuden a reenergizar la SDG-16 hasta el fin de la década, el 2030, una fecha límite para la Agenda de Desarrollo Sostenible. Este es el fin de la conferencia. Tenemos una tarea ambiciosa, pero estamos muy contentos de que estén con nosotros para ayudarnos. En la sesión de hoy quisiera presentar a nuestros panelistas hoy, escucharemos de cinco estudios de casos muy diferentes y tenemos dos horas después para la discusión. Primero voy a presentar todos los estudios de casos en su orden. El primero, profesora Paravasyr Roshko, el coordinador de la iniciativa de Ucrania de Patrimonio. Es coordinador de esta iniciativa que cofundó en 2022. En el 16 también fue jefe de una ONG sobre turismo. Trabajamos, entre otras cosas, trabajó en proyectos digitales, diferentes proyectos digitales, preservando el patrimonio para desarrollos sostenibles. Desde el 14 al 15 fue jefe del Departamento de Museos, el Ministerio de Cultura de Ucrania, donde fue responsable de gestión de respuesta a las crisis para museos y colecciones en Ucrania, en la comunicación sobre la región y un trabajo muy estratégico para la esfera de los museos. Antes de esto fue director de la Reserva de Tuscan en procedimientos de documentación para la protección del patrimonio, monitoreo de programas, etc. Y reconstrucción gráfica, organizó varios festivales medievales en Ucrania y otros proyectos comunitarios. Es arquitecto con especialidad en edificios de la Universidad Politécnica Nacional, una tesis en reconstrucción gráfica de un cierto tipo de agricultura. Tiene un MBA y le damos la bienvenida a nuestra sesión. Luego tendremos el estudio de Nicolás Cuella de Kilómetros de Colombia. Produce producciones en Guatemala, Kenia, Ruanda, Indonesia, México, Estados Unidos, siempre con la participación de cineastas locales para fomentar la creación de películas comunitarias en cada país. Hablará sobre un proyecto que dice quién es la historia, llamado Historias en Kilómetros. Ahora vive en Bogotá, en Colombia, donde fundó ese laboratorio de formación audiovisual para enseñar a las comunidades de todo el país a contar sus propias historias a través del cine, llamado Historias en Kilómetros. En los últimos años ha trabajado tanto en ficción como documental y ha participado los equipos egresados de ese laboratorio. Le damos la bienvenida, Nicolás, a esta conferencia. Tercer estudio de caso. Lo escuchemos de Nirmala, presidenta de ProPublico Haber sobre el Teatro. Tiene varias décadas como investigador, activa en defensor del desarrollo proactivo y holístico, ONGs, etc. Como investigadora y adjetiva de género, es una activa defensora del desarrollo proactivo y holístico de las personas, las mujeres y los niños, centrado en el bienestar físico, mental, emocional y social. Ha participado en investigaciones en los ámbitos de la gobernanza de las ONG, el género, el trabajo en régimen de servidumbre, microfinanciación, cooperativas y energías alternativas. A través de la investigación y la promoción, su objetivo es contribuirla a fortalecer la gobernanza de las ONG y mantener la justicia social. Ha trabajado con esas organizaciones y otras multilaterales y bilaterales en diferentes puestos. Es profesora visitante también en el Departamento de Administración Pública de la Universidad de Tribuban en Kirtipur, Nepal. Nirmala ha realizado un trabajo de doctorado sobre la responsabilidad de las ONG en Nepal en la Universidad de Tribuban y también ha estudiado en la Universidad de Bergen, Noruega. Bienvenida a esta conferencia, Nirmala. Otro estudio de caso va a ser de Gada Rifai, cofundadora de Mova Derun, Siria. Ella hablará sobre la Carta de los Ciudadanos. Es una arquitecta de Alepo, Siria, diplomada en gestión de proyectos y planificación urbana, que actualmente cursa un máster en reconstrucción postbélica. En 2009, confundó su primera iniciativa sobre ciudadanía activa y construcción de la paz, que se convirtió en una red de más de 4.000 activistas, llamada Mova Derun, tomadores de iniciativas. A continuación, comenzó su andadura en la creación y el apoyo a varias organizaciones que trabajan en la construcción de paz en Siria, en la difusión de los valores y principios del ciudadano activo. En 2014, fue galardonada con el premio de la Fundación Libia por su amplia labor de promoción de la paz en tiempos de conflicto. Trabaja en desarrollo urbano desde 2001. Participó en el proyecto de rehabilitación de la ciudad vieja de Alepo, donde fue jefa de la sección de planificación. Desempeñó un papel fundamental en la activación del observatorio urbano de Alepo, mientras dirigía su dirección en el ayuntamiento de Alepo. También estableció la iniciativa Alepo, una ciudad amiga de los niños, como parte de la estrategia del desarrollo de Alepo. Para Alemita, su trabajo en desarrollo urbano colaboró como voluntaria con muchas ONG locales y ayudó a establecer varias ONG locales desde el 97. Trabajó en el ámbito del desarrollo rural, donde su capacidad para trabajar con diversos grupos sociales y animarlos a colaborar y participar en el desarrollo de la comunidad, fue evitar para lograr resultados satisfactorios. Cree firmemente en la cooperación entre ONGs y sectores público y privado. Su trabajo fue uno de los primeros en introducir el concepto de desarrollo urbano dirigido por la ONG en Siria. Una bienvenida, Gada. Último estudio de caso va a ser pronunciado por Alá Mohamed Noor, líder del equipo regional para facilitar la educación universitaria para la paz en entornos regionales de conflicto, post-conflicto, EUPE. Junto con Lynn Hislop, asesora técnico principal de este proyecto, Enabling University Peace Education. Doctor Hala Noor es profesora social de la Universidad de Khartoum. Tiene más de 25 años de experiencia en la enseñanza universitaria. También tiene una larga experiencia en la creación de sistemas administrativos de educación y sistemas escolares. En los últimos 10 años ha trabajado como consultora de educación en varios proyectos financiados por la UE, UNICEF y el British Council. En la actualidad es jefe del equipo regional de proyecto Enabling University Peace Education. Una gran bienvenida, Hala. Lynn Hislop, junto a Hanna, es asesor técnico principal en el proyecto Enabling University Peace Education. Tiene más de 30 años de experiencia en diseño de programas educativos, desarrollo de políticas de educación superior y la investigación. Ha desempeñado funciones de alto nivel en el ámbito de la educación para el British Council, como directora regional de educación para Asia Central y Medio Nacional, asesora superior de educación india y directora de educación Myanmar. Sus intereses doctorales y de investigación se centran en el papel de las universidades en la construcción de la paz y la justicia social en entornos afectados por conflictos. Bienvenida, Lynn. Antes de darles a todos la palabra, ven que tenemos estos estudios de casos. Déjenme explicar la parte técnica para los estudios de casos sobre relaciones, estos programas centrados en paz y seguridad. De hecho, de una cantidad de sectores, de educación, al teatro, al cine. La sesión examinará sus contribuciones a la SDG 16 dentro de contextos globales y responder a preguntas que tienen que ver cómo las relaciones culturales internacionales pueden ser utilizadas para comprometer a la gente joven en lugares de conflicto, aumentando la conciencia social y formar confianza en las comunidades. Como dije antes, esta sesión demorará dos horas, con estudios de casos de presentación, 15 minutos cada uno, seguido por la audiencia. El primero que vamos a escuchar, que todos hagan preguntas o comentarios en el chatbox a medida que vamos avanzando en los casos de estudios, de manera que después tengamos una gran lista de preguntas y comentarios. Todo esto está siendo grabado. Los grabados van a ser grabaciones puestas a disposición y en el canal de la página web y de YouTube. Voy a invitar a nuestro primer estudio de caso de Vazil Rochko de Ucrania para presentar su estudio de caso. Bienvenida, Vazil. Hola. Vazil Rochko de Ucrania, podemos escucharle, podemos verle también su pantalla. Voy a presentar iniciativas de respuesta al patrimonio de Ucrania. La primera diapositiva antes de la guerra, me cuidé de museo arqueológico, festivales de música, etc. Y quisiera decirle la respuesta, contarles sobre la respuesta a desafíos en Ucrania, para respuestas culturales. Hace 80 años, en Maidán, 18 años atrás, perdón, 8 años, perdón, perdón. Recordar, se creó el Museo de Maidán para recordar lo que pasó y cómo cambió la sociedad y preservar estos valores y este nuevo estado de la situación de la sociedad. El Museo de Maidán, de hace 8 años. Otra respuesta fue tratar de cambiar el sistema del patrimonio. Hace dos años, trabajaba en el Ministerio de Cultura, administrativas, tareas administrativas. Tratamos de unir todos los puntos, realizar algunos cambios y tratar de entender qué podemos hacer con la independencia después de lo de la Unión Soviética. Ahora la guerra, Rusia contra Ucrania, y la iniciativa de respuesta a la emergencia del patrimonial, es nuestra respuesta. Es una iniciativa de diferentes museos y organizaciones y otras instituciones. Nuestra meta es preservar el patrimonio, pero tenemos diferentes tareas para la respuesta a las emergencias, primero, en primer lugar, y luego para evaluación después de la guerra. comenzamos con hacer una cartografía de los daños, los objetos dañados en diferentes regiones de Ucrania, pero luego comenzamos a hacer una cantidad de otras cosas, como ayudar a la gente, localizar y guardar los artefactos del museo, ayudar con material. Otra iniciativa fue documentar los daños al patrimonio. Aquí ven Boroyanka. este fue el primer caso del comienzo de las expediciones a estos objetos dañados. Entendimos que esto está dañado, pero no va a durar. decidimos llevar eso al museo, pero antes de hacer una buena documentación de este sitio. Usamos drones para hacer fotografías aéreas y modelos 3D. Estas expediciones también fue tomar artefactos de los museos a Carlos y grabar otras viejas historias, pero lo principal es que fue el comienzo de una expedición compleja a los objetos dañados. en Kharkiv y en otros lugares. Aquí es uno de los modelos 3D de Lukashika. Primero es para documentar para su renovación, luego para ser remodelada, luego de los objetos. Pero también usamos cromatografía para evaluar los daños en el lugar mismo. En la región de Kharkiv, primero comenzamos a caminar con un equipo local y también fue el comienzo de caminar con el servicio secreto para empezar procesos penales en contra de Rusia que destruyó la cultura ucraniana a propósito. También estamos pensando en tomar más medidas para hacer algo urgente ahora para preservar los sujetos más destruidos. Ustedes saben que alguna gente tiene disórdenes postraumáticos, pero también es una posibilidad para el crecimiento. Es un gran objetivo cambiar el sistema de gestión del patrimonio que es postsoviético en Ucrania. Tenemos que cambiarlo y encontrar un nuevo rol de la cultura y del patrimonio en la sociedad. Por eso, buscamos decisiones no solo parciales, sino por ejemplo que el proyecto de la UNESCO iniciado por la UNESCO de infraestructura, mejor infraestructura para el patrimonio de Ucrania para buscar soluciones sistémicas. Por eso, armamos nuestra capacidad institucional y organizativa para ir en diferentes direcciones, para tratar de rescatar las cosas, pero también para el futuro después de la guerra. ¿Con quién estamos en guerra? ¿La Unión Soviética fue un estado totalitario? cerrar su objetivo fue cerrar el patrimonio cultural, dictar la historia, dictar la cultura. Esto es muy importante, el patrimonio es muy importante para la sociedad. y ustedes deberían saber que estamos en guerra con bárbaros que nos quieren destruir como ucranianos. por eso para nosotros es una guerra a luchar, una guerra a luchar por los valores europeos, no solo por territorios. Y en esto es muy importante esta muestra fue un símbolo de resiliencia, no solo para nosotros. Cuando nos cuidamos el patrimonio y pensamos en el futuro en museos resilientes y sostenibles, modelo de negocios sostenible para nuestra comunidad, pensamos en los que seguidores, no solo visitantes, sino seguidores que vendrán detrás de nosotros, los que vendrán detrás de nosotros. Nuestra misión como seguidores ¿seremos capaces de proteger nuestro futuro, nuestra identidad y nuestra cultura? Esta es una pregunta al mundo. aquí está nuestro informe detallado sobre todas las acciones de nuestro trabajo de GERI. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Basil, por esa charla tan inspiradora sobre el papel del patrimonio en la cultura, me recuerda muy claramente al trabajo que se ha hecho en la era post-apartheid para restaurar la dignidad y la herencia de todas aquellas personas que fueron marginalizadas por el sistema del apartheid. pero hay nuevas formas de reflexionar sobre esto, sobre la importancia de las historias de las personas del día a día, de sus luchas diarias. Es muy inspirador ver ese símbolo del gallo, ese símbolo de resistencia de los ucranianos y es muy poderoso ver todo lo que nos has mostrado, esas imágenes animadas que nos muestran lo que ocurre cuando se destruye completamente el patrimonio, se aniquila el patrimonio. Vamos a pasar ahora al caso de estudio número dos. Mientras tanto, me gustaría alentarles a escribir comentarios en el chat. Voy a invitar a Nicolás Cuellar de Colombia a presentar su proyecto. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Todo el mundo me escucha bien? Bien, pues les voy a contar un poco sobre nuestro laboratorio cinematográfico titulado Historias en kilómetros o H-E-K 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 en referencia al título. Es un laboratorio de formación audiovisual que busca formar cineastas comprometidos con el desarrollo de su comunidad aprovechando el poder transformador del cine como herramienta para que las comunidades se representen a sí mismas en sus términos. Y este objetivo no obstante puede erosionarse muy fácilmente en una serie de experiencias efímeras que desaparecen en una realidad de luchas la posibilidad de salvar esa enorme brecha que existe entre tener una única experiencia cinematográfica en la vida y tener una vida como cineastas comunitarios eso es lo que impulsa este laboratorio la metodología nació como una conversación y lo sigue siendo consiste en una serie de mesas redondas virtuales en las que cineastas profesionales de todo el mundo debaten con equipos locales a lo largo del año lo que implica hacer cine comunitario en el territorio y en las que desarrollan conjuntamente las herramientas necesarias para hacerlo realidad el componente virtual de nuestra metodología tiene sus retos obviamente no estamos allí para ayudarles a coger el micro sostener la cámara o hacer la entrevista pero tampoco estamos allí para hacer nuestra esa toma o para hacer las preguntas que nos parezcan más pertinentes ni para guiar la película según nos parezca estamos ahí todos los formadores en la distancia escuchándoles a ellos a los cineastas locales entendiendo sus luchas y aprendiendo de sus propias experiencias estamos en el ámbito virtual y constantemente acompañando a cada equipo local en su día a día y aprendiendo con ellos lo que significa hacer cine en su propia realidad gracias a esa metodología de formación estamos asistiendo al nacimiento de verdaderos cineastas independientes y también estamos asistiendo al nacimiento de un cine original apoyando lo que se está convirtiendo en un cine social sostenible quiero compartir la pantalla para darles un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en los últimos años a ver si lo podemos hacer rápidamente para darles un poco de contexto esto esto es el mapa de Colombia y las compañías sostenibles de producción cinematográfica de las que estaba hablando están repartidas por estas regiones y mientras voy hablando del caso de estudio iré mostrando donde hemos estado la ubicación geográfica las primeras historias empezaron en el 2019 en diferentes sitios hemos estado en diferentes sitios y estas historias han captado la atención de nuestros aliados que es la comisión para el esclarecimiento de la verdad cuyo objetivo es el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno y la creación de un ambiente transformador que permita la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia este es un objetivo que resuena con la propia misión de HEC en su compromiso de hacer oír las voces locales para que expresen su propia verdad así que formamos una alianza con la comisión de la verdad para ayudar a crear un imaginario colectivo de la transición a través de productos audiovisuales de calidad como contribución a la reconciliación nacional nacional HEC puso su metodología al servicio del objetivo de la comisión de la verdad y los resultados han sido pioneros ahora con más de 100 aliados profesionales en todo el mundo dispuestos a conectarse con equipos locales que crean constantemente películas mejores y más relevantes HEC está asistiendo al nacimiento de una red nacional de cineastas comunitarios nosotros desde HEC hemos visto a narradores afrocolombianos del pacífico encontrar su propia narrativa y enseñarnos a convertirla en argumentos tanto documentales como ficción aquí vemos un ejemplo de cineastas indígenas de Florensia Capital y lo que han hecho ha sido seguir sus propias leyes de narrativa sus propias reglas narrativas después hemos seguido también a jóvenes raperos urbanos mientras se convertían en narradores de una realidad que solo ellos pueden contar y cada una de estas personas y todas ellas juntas encarnan una nueva noción de la autorrepresentación a través del cine y una lucha comunitaria por la no repetición de la violencia se han convertido en embajadores del legado de la Comisión de la Verdad esta increíble experiencia de los últimos tres años nos ha hecho plantearnos la siguiente pregunta ¿nuestra metodología puede proporcionar a los cineastas locales las herramientas necesarias para abordar los conflictos sociales estructurales de sus comunidades? pues no es fácil de contestar a esto porque el cine puede verse fácilmente como una vía de escape en vez de una confrontación de nuestras realidades especialmente por parte de personas que luchan con problemas muy reales hemos escuchado la frase suelta la cámara y agarra una pala aquí en esta en Terragrata Cesar en esta zona es una comunidad de excombatientes de excombatientes y bueno se referían a un grupo de cineastas comunitarios de su propia comunidad que querían contar la historia de este pueblo recién fundado donde semanas antes habían dejado las armas la guerrilla de las Farc H.E.K. comenzó a formar a estos cineastas aprendiendo con ellos el tipo de narrativa que necesitaba en esta nueva comunidad después de un año llevamos una pantalla gigante a la comunidad y les mostramos sus creaciones y esta experiencia marcó un antes y un después para la familia H.E.K. porque se hicieron testigos de las reacciones del pueblo al verse en la pantalla al escuchar sus propias voces explicando quiénes son y qué quieren ser y cómo quieren que se cuente esa historia estos cortometrajes se convirtieron en su bandera para mostrar al mundo lo que significaba crear esta comunidad y para mostrarles lo frágil que puede ser si no la entendemos después de ese acontecimiento el pueblo entendió el poder de la cámara y como la cámara y la pala ambos son esenciales para construir la vida su vida la metodología se ha convertido en una forma de crear una narrativa de autorrepresentación que se presenta ante la propia comunidad para empoderarla esta es una enorme responsabilidad que nosotros desde H.E.K. hemos empezado a asumir con cuidado y parte de este cuidado consiste en comprender la importancia de crear vínculos sólidos de confianza y respeto que comiencen con conversaciones horizontales que vayan más allá de la filmación y capten lo que todos sentimos durante cada parte de la formación ¿qué nos hace sentirnos incómodos y qué nos crea inseguridades qué nos hace sentir vulnerables y qué despierta vulnerabilidades históricas? pues todo esto puede ocurrir durante una simple conversación de mesa redonda sobre la realización de películas y tenemos que estar siempre atentos para abordarlo para poder aprender sobre el posible daño que puedan causar nuestras acciones y para comunicar todo esto hemos creado una política de protección que es firmada por los formadores y por los aprendices que ahora solo está en español pero será traducida al inglés y con esta política animamos a todos los que trabajan con H.E.K. a ver la enseñanza como un camino para entender cómo comprometerse con las comunidades de todo el país de una manera verdaderamente horizontal y aprender de ellas cómo quieren cambiar sus realidades y la forma y bueno esta es la forma en la que creamos nuestras categorías tenemos las historias con enfoque de género en primer lugar historias con enfoque de género reconocimiento a la cultura indígena reconocimiento a la cultura afro propuestas de las nuevas generaciones para el cambio o la importancia de no heredar o traer de vuelta antiguos odios y esto es algo muy común en Colombia bien ahora que tenemos estos equipos nuevos formados y esas nuevas alianzas con algunas embajadas europeas en Colombia hemos podido crear una estructura de conversaciones horizontales para dar a todo esto un significado más profundo con la posibilidad de traer a cineastas europeos para que realicen talleres in situ con los equipos locales para que aprendan lo que significa hacer películas en cada comunidad y cómo atraer tanto a un público internacional como al local gracias a estas alianzas estamos asistiendo al nacimiento de una red internacional de cineastas comunitarios que se apoyan mutuamente para convertirse en productoras locales sostenibles se trata del taller EUNIC 2022 en el que los cineastas europeos entablan debates horizontales con los equipos locales para que sus películas sean una verdadera representación de sus realidades sociales este proyecto concreto resume lo que hemos estado debatiendo hasta ahora un grupo internacional de artistas que aborda los conflictos de una comunidad a través de sus experiencias compartidas con una herramienta común el cine comunitario estas productoras locales han recibido prestigiosos bueno han recibido y van a recibir reconocimientos cinematográficos de prestigio en los últimos años y han sido invitadas a participar en conversaciones sobre el arte como herramienta para el cambio social en el mundo estamos muy orgullosos de ver estos resultados tanto que ahora estamos creando el primer festival de cine comunitario que se celebrará en una comunidad nacida del proceso de paz de Colombia así que el próximo desafío del futuro será llevar su metodología o sea nuestra metodología a otros lugares del mundo crear vínculos duraderos y entre países con retos sociales similares y fortalecer la red de cineastas internacionales iremos a México y a Bangladesh y para ello esperamos crear alianzas con todos los presentes en esta conferencia obviamente que estén interesados en que el cine forme parte del cambio porque esto es algo que puede hacer que las comunidades se autorrepresenten y les puede ayudar a representarse ante el mundo tal y como ellos quieren y porque juntos se pueden escuchar las voces que nunca se han escuchado en forma audiovisual y que nunca pensábamos que pudieran ser escuchadas de esta forma y ahora somos conscientes de que existen estas voces y lo único que tenemos que hacer es escucharlas muchísimas gracias muchísimas gracias Nicolás que presentación tan inspiradora sobre la idea de la colaboración en la cooperación internacional me encanta esa idea de acompañar al equipo esa es la idea del acompañamiento más que la colaboración o la financiación o el apadrinamiento y también el concepto de autorrepresentación de las comunidades esto es un rasgo maravilloso lo has ilustrado muy bien para nosotros muchísimas gracias por tu presentación ahora quiero pasar al estudio de caso número 3 tenemos a Nirmala K.C. tienes la palabra para contarnos sobre ProPublic de Nepal buenas tardes buenos días amigas amigos estoy encantada de estar hoy aquí muchas Sandra por darme esta oportunidad de hablar hoy aquí estamos celebrando vamos a celebrar en Nepal un gran festival que se celebra una vez al año para honrar la paz y la justicia y en el marco de este festival bueno pues celebramos la posibilidad de la existencia de un mundo feliz y unido he sido bueno yo he sido presidenta de la organización ProPublic durante varios años se estableció en 1991 es una organización que se centra en la gobernanza el acceso a la justicia igualdad de género empoderamiento de las mujeres derechos humanos justicia climática inclusión social educación la salud etcétera y la construcción de la paz es uno de los puntos más fuertes de la organización voy a compartir con ustedes cómo ponemos en marcha actividades por la paz y a través del teatro bueno la organización pone en marcha varias actividades de interés público y en las comunidades después de los acuerdos de paz con el gobierno en el país bueno hemos puesto en marcha actividades que involucran a excombatientes y bueno hicimos un estudio de esa integración de excombatientes durante los años 12 y 13 y los hallazgos reflejaban el alto nivel de desconfianza y miedo que había entre los excombatientes y la demás gente de la comunidad y para eso para bueno saltar o crear un puente entre entre ambos pusimos en marcha el el proyecto de diálogo el diálogo de facilitación y mediación y la idea es que la región se convierta en en una zona estable de diversidad y pacífica en la primera fase del proyecto a través del teatro bueno se contaban historias de vida de excombatientes y estas personas de las zonas de conflicto se convertían en actores ciudadanos y después de después de esa actuación de los artistas que estaban basadas en las historias que habían vivido se vio que los problemas que enfrentaban en las diferentes comunidades eran muy similares después de la cooperación entre los excombatientes y las personas de la comunidad vimos que se había reducido el miedo y que había aumentado la confianza antes de entrar en el debate me gustaría compartir algunas reflexiones de las personas beneficiarias de estas actividades por por ejemplo alguien decía estoy muy contenta de haber recibido esta oportunidad para compartir mi historia dolorosa del pasado siento bueno me siento más acogido después de haber compartido esta historia a pesar de haberla compartido con amigos en el pasado no se tomaba en serio y ahora me alegro de que en la comunidad se se sienta bueno se escuche a través del teatro a través de la escenificación de sus propias historias dramáticas de sus experiencias los excombatientes después se sentían más arropados más acogidos compartiendo esa historia y otra persona diciendo que decía que al ser pobre y Dalit bueno que nadie se preocupaba por ella y que los problemas de los Dalit no eran de interés después de haber compartido su historia se sintió apoyado y se sintió se sintió reconfortado otra otro testimonio es que dice estos días la gente de la comunidad nos conoce como actores y me da la sensación de que ahora estoy bien y que hay compromiso con la comunidad ahora tengo una buena conexión con el gobierno y con la gente de la comunidad y todo el mundo me conoce otro testimonio dice bueno después de la interpretación teatral he encontrado más cercanía con mi comunidad después de compartir la historia su comportamiento ha sido positivo y armonioso la gente que nos nos trata ahora de forma diferente empiezan a aceptarnos como miembros de la sociedad con más respeto a pesar de que hayamos tenido un pasado violento otro testimonio dice dice lo siguiente uno de los excombatientes me 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 al teatro y y observé primero una obra de teatro en la comunidad en aquella época yo pensaba que me quería meter en algún programa maoísta pero después de haber visto la obra de teatro me di cuenta de que hablaba de la realidad de los excombatientes y después de haber escuchado la historia de los excombatientes mi percepción hacia ellos cambió y ahora los excombatientes están más integrados en la comunidad todos tienen creencias o experiencias religios perdón creencias y experiencias similares que les aunan otra de las de los testimonios dice que después de haber participado en el proyecto la gente de la comunidad se sentía más cómoda al hablar con nosotros y hablar de problemas de la comunidad y me dan la sensación de que han empezado a confiar en nosotros y esto ha sido gracias a convertirnos en actores en colaboración con otros actores locales de otros trasfondos ahora Chautari Natak también nos está apoyando a cambiar nuestra identidad pasada Chautari Natak es el grupo de artistas que organiza las obras de teatro otro otro testimonio dice los excombatientes éramos percibidos de forma diferente en la comunidad ahora Chautari Natak nos ha dado la posibilidad para conectar con otras comunidades y cambiar la percepción que tienen de nosotros hay muchas comunidades en la región y diferentes culturas diferentes idiomas así que y antes cada uno vivía independientemente no había esa mezcla y ahora el teatro ha unado a las comunidades y ha conseguido el apoyo mutuo entre ellas y esto es bueno esto es lo que dice este testimonio que mucha gente de mi comunidad se cuestionaba mi carácter después de la muerte de mi marido a la edad de 15 años esto es el testimonio de una mujer después de compartir la realidad de mi vida la gente de la comunidad empezó a tratarme de forma positiva diciendo que era una mujer valiente y generosa y muy en aquella época muy pocas viudas pasaban por esto y después de la experiencia teatral la gente entiende el problema de esta viuda que es el problema de muchas otras mujeres que han enviudado siguiente diapositiva por favor mi esposo tenía una actitud muy machista una actitud de superioridad y dominaba todas las decisiones que se tomaban en la familia tenía que someterme a cualquier decisión incluso pareciéndome equivocada o tonta y después de haber visto la obra de teatro mi esposo se disculpó por inconscientemente haber cometido actos de violencia contra mí y todas las decisiones importantes ahora se toman en el seno de la familia de forma conjunta el testimonio de otra mujer el marido de esta mujer estuvo participando en el programa de acompañamiento del teatro y bueno a raíz de eso el marido tiene una actitud positiva con la familia y ha cambiado la vida de esta mujer siguiente testimonio era muy difícil gestionar la dote del matrimonio para tres hijas y sus hijas tuvieron que enfrentarse a torturas en las familias en las que entraron antes esta mujer vivía con su hijo más joven pero allí sufría malos tratos y cuando compartió su historia de maltrato a través de una representación de Chautari Natak su hijo mayor la acogió en su hogar y ahora está viviendo con él siguiente diapositiva mi mi esposo me pegaba todas las noches en casa bajo los efectos del alcohol y esto ocurrió durante mucho tiempo después de compartir mi historia en el teatro en mi en mi pueblo tuvo bueno y de que él viera la historia representada en el teatro esto tuvo un efecto milagroso en él y cambió no sé lo que le pasó por la cabeza pero dejó de beber alcohol y paró de pegarme y esto a través de esa representación teatral el esposo de esta mujer cambió su actitud y ahora la apoya y la ayuda en las tareas del hogar otro otro testimonio similar en el que una mujer cuenta su historia y después la gente de la comunidad es consciente de su dolor y de su experiencia y recibe apoyo por parte de ellos otro testimonio para ver algunas representaciones invitamos a algunos líderes gubernamentales locales y algunas personas de las instituciones y para mostrarles que el teatro era una plataforma positiva para juntar a las diferentes partes para crear confianza y esto se vio claramente reconocido por el gobierno local y ahora se nos está instando a usar este tipo de programas para la consolidación de la paz porque generan respeto bien dicho todo esto todos estos casos estudios de caso y todos estos ejemplos surgidos del teatro hemos visto que los resultados principales son que aumentan la empatía el respeto y la confianza entre la gente de la comunidad la exclusión la discriminación y también los asuntos de género son escuchados y abordados también la violencia se ha reducido notablemente hay más coordinación y acción colectiva en la sociedad y también hay más confianza entre excombatientes y la gente de la comunidad las voces de las mujeres de la comunidad y las personas marginalizadas se escucha y participan más activamente la formación y la gestión de organizaciones sociales locales se ha visto reforzadas y ahora tenemos un diálogo a través de la actuación y centros de meditación y la gente local los excombatientes se 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 han juntado y se organizan también con representantes gubernamentales locales ahora hay una representación a nivel local y algunas de estas personas excombatientes están siendo elegidas en organismos municipales algunos excombatientes incluso han empezado empresas y están haciendo trabajo social al mismo tiempo y están haciendo un gran trabajo algunos han entrado en instancias gubernamentales otros están haciendo trabajo comunitario y los que están dentro de la comunidad están participando en actividades de emprendeduría centradas en las personas para hacer para proporcionar servicios de calidad a la comunidad nirmala perdona pero ya tienes que ir acabando tu presentación tenemos 60 más de 60 artistas facilitadores del diálogo a raíz de estos proyectos que contribuyen a crear cambios en la comunidad la gente joven también está muy activa dentro de esos teatros del diálogo y bueno abordan temas como la violencia contra las mujeres la situación de la comunidad alit y tenemos también para la educación herramientas teatrales que hemos visto que son muy útiles y ahora vamos a aplicar estos métodos en muchas otras áreas y esto es algo que queremos compartir o que hemos compartido con el gobierno local y que bueno han apreciado mucho y tenemos una colaboración activa con la con el municipio a nivel local muchísimas gracias por su atención muchas gracias Nirmala que historia tan maravillosa sobre el papel de la cultura y el teatro en particular para crear esa comprensión profunda dentro de la comunidad y que permite que se escuchen las voces de las personas es un trabajo muy similar al que hemos escuchado de Nicolás que cuando la gente se siente escuchada se siente empoderada y así se puede generar cambio has mencionado que la violencia se ha visto reducida y que el papel de la cultura juega un papel fundamental para entender mejor todas estas cosas y que contribuye a generar más confianza entre la gente de la confianza también quería mencionar lo que has dicho sobre la participación del gobierno local y yo creo que esto es algo que merece la pena explorarse después en el debate muchísimas gracias por esa presentación maravillosa con esto voy a pasar a otro caso de Siria el cuarto estudio de caso tiene la palabra gracias por la introducción y por este estudio de caso fantástico que escuchamos recién estuve escuchando todas las historias estamos en el conflicto de media oriente de repente de repente nos llaman héroes cambiadores de la situación quiero compartir mi historia todo empezó en Siria necesitamos hacer algo empezamos esta red de construcción de la paz nos unimos en Siria tratando de tener espacios para reunirse intercambiar uno de los puntos que quiero decir aquí hablando del futuro todo el tiempo se trata de soñar todo el tiempo de un país diferente que podemos tratar que sistema podemos vivir que hacer para estos cambios empezamos este trabajo a hacer este trabajo a nivel local dentro de Siria afuera de Siria donde estamos en el 16 preguntaron tiene que participar a nivel internacional tiene que ser parte de este sistema tiene que reunir las voces tenemos que tomar todas las voces a otro nivel para que sean escuchados para influenciar lo que está sucediendo allá para su país dijimos si vamos a empezar a participar pero fue irónico dieron la bienvenida a nuestra participación pero estaban confundidos que teníamos que estar muy organizados para responder como una comunidad internacional aceptar las comunidades locales estaban confundidos plataformas diferentes que compartamos nuestras visiones como un rol de consultores nosotros damos ases irónico consultamos el futuro que queremos tener así nos tratan estaban muy confundidos con nuestras opiniones diferentes como sirios cambiar el día a día la gente viviendo dentro del país fuera del país 20 años de trabajo cambiando las opiniones cambiando lo que quieren pensar para el futuro como debería ser el futuro estamos entrando a este sistema internacional encontramos que hacemos lo que nos parece normal pero en otros ojos les parece algo sorprendente nosotros tratamos de encontrar otro camino que pudiera alimentar el proceso empezamos a desarrollar lo que se llama la carta o estatutos de los ciudadanos no es una carta que digamos queremos solo esto para siria es una carta de los diferentes puntos de vista opiniones de los sirios la idea de esta carta o estatutos viene una vez que participamos en esa plataforma un espacio para nosotros que esté ahí tengamos sesiones de diálogo donde los sirios pueden venir interregional la gente estaba cada vez más aislada y esto se amplió cada vez más cada vez más mensajes empezamos a tener esos espacios para poder unirnos compartir las preocupaciones ideas el proceso a través de espacios espacios que incluyan a todos opinión de todos que no es necesario estar de acuerdo y que la comunidad internacional nos pregunte todo el tiempo no es necesario que estar de acuerdo ya ya tuvimos sesiones de diálogo entre siria y la unión europea preguntando a la gente sus opiniones o sea la carta misma si yo la leo es mi opinión y la otra gente mi rol como sirio preguntar por mis derechos y los de los demás está cambiando las perspectivas de ambos lados no uno en contra del otro sino todos en el mismo lugar tratando de ver cosas unidos discusiones durante el proceso esta carta no nos representa decían algunos hagamos más rondas y ver lo que pasa tener cada vez más rondas de sesiones de diálogo incluyendo más gente eso será validado y será posible tener necesidades concretas un diseño más concreto para el futuro se trata del proceso nosotros como sirios es difícil sí pero que creo espacios para comenzar el diálogo que se pueda usar más adelante nos estamos preparando para una discusión en el futuro y este documento también podría ser usado a nivel internacional y al mismo tiempo ayuda para alguien que esté buscando la construcción de la paz en Siria este es el proceso en general lo que estamos buscando ahora es como un documento en Bidbo que nunca se detiene un ejemplo primero se trataba de división visiones la gente se mandaba mensajes a través de las regiones comenzamos a hablar cómo coordinar nuestras relaciones los que tienen las mismas identidades empezamos a hablar sobre identidad porque vinieron muchas definiciones y hablar más más cosas que Siria está cambiando está cambiando ya no es lo mismo que hace 12 años la sociedad hablar cómo construir la paz el proceso de paz cuál es nuestro rol cómo podemos influenciarlo y qué necesitamos y hablamos sobre justicia transicional diferentes prioridades como áreas geográficas diferentes enfocar para algunas de las personas en cada área este tópico es por ahora pero en cada sesión de diálogo les preguntamos a la gente piden que integremos otro tema y aunque decidimos ponerlo online queríamos que todos pudieran adaptarse a ello pero estamos en proceso hasta ahora no no fue adoptado por todos es un proceso puede tomar unos años más para la gente y para a nivel nacional e internacional para que sea considerado pero es una iniciativa que nosotros como sirios somos capaces de participar y tener una voz sin que nos empujen tener una voz no muestra la realidad no mostraría la realidad esta carta de los ciudadanos o estatuto de los ciudadanos estamos trabajando en ello y esperemos que tener varios resultados para más adelante gracias gracias Gada me hace recordar lo que se habló ayer de Karim Abenun relator antiguo de las Naciones Unidas de Derechos Culturales dijo que no es necesario la diversidad de culturales es importante tener la diversidad de expresiones culturales y eso es lo que está usted hablando la diversidad de voces en Siria todos al mismo tiempo y al mismo tiempo pensé que era interesante que esto se tome en la conversación con nuestros participantes de hoy esta idea de tener que conformar uno dentro de lo que lo internacional pide no no quieren una sola voz una visión no lo que es la dinámica y en donde lo deja ustedes en su espacio en Siria muchas gracias por esta presentación ahora nuestro último estudio de caso Hala Nur y Lynn Heslop en esta iniciativa educación para la paz son bienvenidos acá tiene la palabra hola denme un minuto para compartir la pantalla hoy mi nombre es Hala Nur para facilitar la educación de la paz en ámbitos de conflicto zonas de conflicto ahí está el video hola pueden ver mis diapositivas muchas gracias por compartir todos estos proyectos y que aprendemos de ello como dije estamos este proyecto de para facilitar la paz un proyecto de tres años fomentado también por lo promovido por las Naciones Unidas no sé por qué no se mueve está la luz posibilitar la educación de la paz en las universidades en Sudán un proyecto del Sudán desde el 2020 la Unión Europea y el Consejo Británico trabajan una cantidad de cooperación trabajan en cooperación con varias universidades también británicas y de la Unión Europea en zonas de conflicto o en zonas de conflictos emergentes y tenemos un número de una cantidad de objetivos y finalidades para el proyecto para posibilitar la paz en las instituciones de educación superior y el número de la paz y el número de la paz es un proyecto recién nuestro proyecto es un proyecto de educación para la paz en universidades convencionales en zonas de conflicto la finalidad la finalidad es contribuir a mejorar la participación de los jóvenes especialmente de las mujeres en las actividades de construcción de la consolidación de la paz a pesar del rol de la juventud en la consolidación de la paz la gente joven continúa estando subrepresentado y marginalizados en el proceso a nivel local pero también a nivel nacional y este es el caso en Etiopía y Sudán hay muchas razones para eso pero una de ellas es falta de oportunidades para los jóvenes tener las habilidades y la comprensión de la paz y de las soluciones de la paz en comprender los conflictos y tratar de solucionarlos este proyecto estuvo situado tratando de tratar estos temas a través de las universidades o sea que las universidades tienen la tarea de proveer educación para la paz a través del contexto de un contexto que se dirija a temas locales pero también estructurado en un marco en un marco a nivel nacional e internacional como las universidades para poder apoyar una buena educación universitaria y contribuir a un flujo de conocimientos en el estudio de la paz de una forma de una forma más sostenible jala a la próxima diapositiva por favor un poco en el trasfondo de esto ustedes pueden ver tenemos cinco áreas principales del proyecto la mayoría de los estudiantes en las universidades en sudán y etiopía no tienen acceso a educación para la paz superior normalmente está focalizada a nivel escolar o en un nivel de especializado en algunas universidades no es no es no es en las universidades normales no se no está directamente relacionado con el contexto regional o la realidad de la gente joven esos contextos tiene poca experiencia experimental aprendizaje experimental o sea los que quieren estudiar esto y que no tienen los estudiantes no tienen la oportunidad de obtener experiencia allí mismo y aumentar su nivel de confianza para poder seguir más adelante la vida y comprometerse más en la consolidación de la paz después de las universidades a pesar en sudán en las zonas en etiopía en sudán hay departamentos de conflicto pero hay en las pocas instituciones hay poco que se puede investigar sobre la paz local en el conflicto o sea que eso crea una barrera para producir educación para la paz buena y también hay dificultades en desarrollar programas de estudios relevantes que tengan que ver con esta situación y la otra parte importante del contexto es que las universidades sobre todo en zonas con conflicto sufren de aislamiento no sólo de sus propias comunidades pero también de la comunidad internacional esto afecta compartir conocimiento crecimiento académico todo lo que hace la universidad en este campo limita contribución a la producción de conocimientos y no permite que tengan que ver con un desbalance esto es una barrera lo que estamos tratando de hacer es crear un compromiso multidimensional ayudar a las universidades a crear espacios contactos nacionales internacionales para desarrollar educación para la paz para los que todavía no los que están empezando a estudiar en la universidad por ejemplo estudiantes ciencias o medicina o ingeniería o lo que sea quieren poder irse de las universidades volver a su contexto como un profesional y como miembro de la comunidad para poder tener el conocimiento y habilidades para consolidar la paz a ese nivel en varias esferas de su vida o sea que aquí tenemos cinco áreas interrelacionadas de este proyecto la primera es proveer educación para la paz que tenga que ver con el contexto y las otras cuatro áreas son apoyo esa área buscar los temas de sustentabilidad etcétera necesarios para ser producidos a largo plazo para proveer una educación para la paz de calidad y también apoyar la investigación con el contexto comprometiéndose con las comunidades y organizaciones de la sociedad de la gente joven en esas áreas y área tres es desarrollar comunidades de práctica apoyadas por las universidades con varias partes y actores y partes interesadas dentro de la comunidad HALA va a hablar de eso en un momento número cuatro conectar centros de investigación en las universidades en zonas de conflicto con las que están en toda África o sea compartir los conocimientos y poder conformar nuevos vínculos y nuevo área quinto desarrollar asociaciones equitativas en Gran Bretaña y la Unión Europea para trabajar con esas universidades este fue el marco HALA va a hablar ahora sobre todo sobre la conexión con las comunidades HALA una de las 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 de los ejemplos más rápidos que que hemos aprendido de de las de las de las regiones de Sudán y Ruanda son las siguientes bueno lo que hemos aprendido de estas de estas visitas tanto en Ruanda como en Sudán es que la cultura y la cultura es una posibilitadora de la paz y visitamos museos visitamos lugares de interés histórico cultural participamos en actividades culturales y vimos cómo la cultura podía ser una posibilitadora de la paz no solo el ámbito académico es una posibilitadora de la paz sino también la cultura y esta es una de las lecciones clave que aprendimos de esos viajes también aprendimos que bueno pudimos aunar a la academia bueno a miembros del ámbito académico de Sudán y de Ruanda y yo muchas veces para viajar al otro país tengo dificultades para que me den una el visado pero bueno llevando a ambas delegaciones a un lugar neutral bueno pues esto aportó muchos beneficios y esperamos pronto poder firmar acuerdos o un contrato con la universidad de Sudán y la paz no es un término sino que es un valor y pudimos ver como los valores para la paz se estaban integrando en la vida ruandesa y en el sistema educativo de Ruanda y como los valores de paz eran bueno estaban integrados en la educación ruandesa y bueno también vimos que en los proyectos la cultura y las comunidades son muy importantes que no se pueden abordar solo desde la perspectiva académica así que empezamos toda una serie de actividades culturales este fue el área de resultados número 4 que fue construir comunidades de prácticas tengo varios ejemplos pero me voy a centrar en dos uno de los ejemplos fundamentales fue el diálogo con las universidades y les apoyamos para bueno para poner en marcha iniciativas de paz a nivel local una de las actividades principales fue el teatro la danza y el canto en las comunidades locales y diseminar el mensaje de la paz en los diferentes idiomas locales a través de danzas locales también y empezamos a financiar algunas actividades en la universidad por ejemplo en Nialia que está en el sur de Darfur y Nialia ha sido durante muchos años una zona muy conflictiva durante muchos años y entonces pusimos en marcha lo que llamamos el Niala Café es una actividad que pone en marcha el centro de paz de la universidad de Niala y entonces invitan a la gente joven hablan de paz bailan cantan cocinan platos típicos de diferentes grupos étnicos comparten historias y les permiten a los estudiantes universitarios hacerse una idea de cómo son los otros grupos étnicos y las otras culturas que conviven en el mismo estado también hemos apoyado la iniciativa de la coexistencia pacífica y esta iniciativa consiste en salir fuera de las universidades ir a zonas remotas y poner en marcha actividades basadas en el canto en la danza con comunidades locales y muchas de estas comunidades son promotoras de la paz y bueno apelan a estas comunidades hablando dirigiéndose a ellas en su lengua y esta es una de las cosas claves que hemos aprendido a través del proyecto el proyecto sigue en marcha y esperamos que tengamos más ejemplos buenos de lo que está intentando hacer este proyecto hemos enfrentado muchos desafíos por supuesto la guerra civil en Etiopía la situación en Sudán y hemos aprendido que la única forma de avanzar es bueno dirigiéndonos a esas comunidades locales entender lo que tienen respetar sus culturas y y bueno basarnos en estas culturas para promover la paz Lynn por favor podrían ya ir cerrando su charla porque ya han pasado los 15 minutos hemos visto que algunas tendencias se han cristalizado en el curso del proceso hemos aprendido muchas cosas y una de las cosas es que las universidades son muy importantes para la construcción de la paz muchas veces se ven marginalizadas o ignoradas en situaciones de conflicto porque se declaran apolíticas porque tienen una relación muy compleja con la sociedad y la política no obstante están en un espacio único porque pueden crear nuevos espacios que les da una agencia una capacidad de acción muy importante para aunar comunidades grupos profesionales formales e informales porque tienen una capacidad única para entender la paz y tenemos que apoyarlas en este rol son anclas en las comunidades pueden impulsar el desarrollo el cambio pero tienen que tener recursos y presupuesto porque si no no pueden hacer este trabajo pero en muchos casos faltan recursos pero pueden revitalizarse algo que ha dicho Hala antes el segundo punto cuando se protege la cultura y se celebra las comunidades están viendo que la paz se protege y se celebra y para esto la cultura es fundamental y las universidades pueden jugar un papel fundamental en esto finalmente hay un recurso muy valioso de actividades locales y de enfoques hacia la paz y hacia la construcción de la paz pero el conocimiento y la experiencia compartidas ampliamente más allá de las fronteras nacionales puede ser también muy transformadora muchas gracias por esta aportación tan enriquecedora e inspiradora he aprendido un montón y y bueno me ha inspirado mucho escuchar cómo sitúan ese rol de la universidad en todo esto y esos comentarios finales de sus reflexiones lo importante que es la universidad como anclas como anclas económicas sociales y culturales y lo necesarias que son en el contexto del continente africano necesitan financiación para garantizar que puedan hacer su trabajo que es fundamental en todo lo que han dicho además de estar creando conocimiento que se puede compartir y que es contextual a nivel local y que es relevante para las comunidades locales también leer obviamente informes es útil pero nunca será tan útil como el trabajo in situ muchas gracias voy a pasar voy a abrir ahora el micro a quien quiera participar la verdad es que han sido casos de estudio muy notables todo es maravilloso escuchar bueno lo apropiados que son todos ellos para contestar a la pregunta del objetivo de desarrollo sostenible 16 y la paz y la cultura y me gustaría invitarles a levantar la mano si quieren aportar algo y también que escriban preguntas en el chat tengo ya algunas ahí guardadas puedo empezar a leer las preguntas del chat y quienes no quieran escribir las preguntas en el chat pueden levantar la mano y plantear su pregunta estoy mirando si alguien levanta la mano si no voy a invitar a Lori Allison a plantear su pregunta que tenía una pregunta para Nirmala la pregunta de Lori es la siguiente la voy a leer yo si no la va a leer ella a ver igual nuestro asistente técnico puede abrir el micrófono de Lori bien la pregunta de Lori es la siguiente una pregunta para la magnífica Nirmala has notado un cambio en la percepción de la salud del mental después de la implementación de esta expresión teatral esto ha reforzado las diferentes etnicidades sexualidades o grupos etarios si al principio ha sido muy difícil salir y y sentar precedentes no bueno hacer escuchar todo el sufrimiento y las experiencias de todas estas personas porque como he dicho había mucha desconfianza y mucho miedo y después a raíz de estas de estas representaciones teatrales empezamos a poner en marcha diferentes estrategias de gestión del trauma de sobreponerse bueno al trauma asistencia a la salud mental y tratamos de motivar a las personas a contar sus historias personales les alentábamos a abrirse y y esto siempre con expertos asesores en gestión del trauma y y así estas personas veían que que bueno que estaban entre iguales que el trauma el proceso de sanación del trauma era similar y muchas de las intervenciones que hicimos nos mostraron esto y llevó a que estas personas estos excombatientes se respetasen más y redujesen el miedo en Nepal todavía hay mujeres jóvenes que todavía no son capaces de expresar sus sentimientos frente a los hombres a sus parejas y a sus padres tienen que preguntarles las estudiantes universitarias por ejemplo dependen mucho de sus padres tienen que pedir permiso para ir a un sitio o a otro para hacer una cosa u otra y a raíz y a raíz de este 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 trabajo teatral ya no les importa tanto la posición de las personas ahora están actuando han representado su historia y las personas que están escuchando han reaccionado al relato de su historia muchas gracias Nirmala la siguiente la siguiente pregunta la voy a leer le voy a pedir a los panelistas que enciendan sus vídeos para contestar a las preguntas tenemos una pregunta que viene del British Council hay muchos comentarios positivos en el chat no los voy a leer todos porque si no podríamos estar aquí hasta el final de la sesión todos los estudios de caso han llegado a buen puerto bien las organizaciones internacionales de cooperación como el British Council y de qué forma podrían apoyar a todas estas iniciativas de forma más efectiva ¿empiezo yo? bien llevamos ya siete años trabajando con estas personas y en la creación de capacidades profesionales y y bueno solo tenemos bueno efecto hemos alcanzado a un 6% de la gente de Nepal y nos centramos básicamente en la gente joven y les estamos convirtiendo en actores ciudadanos ¿no? y y el equipo y el programa está trabajando estrechamente con el o le gustaría trabajar estrechamente con el British Council y vemos que a la gente le encanta trabajar de esta forma y que funciona es muy efectivo a la hora de trabajar el trauma y lo mismo ocurre en otras áreas no solo en el teatro ¿no? se puede trabajar por la construcción de la paz y se puede sacar a relucir violencia temas como la violencia contra las mujeres asuntos gubernamentales o políticos etcétera y y sí obviamente estamos muy dispuestos a colaborar directamente con el British Council wow sí es fantástico que todos esos desafíos sociales esos problemas sociales se vean reflejados a través del teatro y que las instituciones de relaciones internacionales puedan apoyar a eso y ayudar a compartir las lecciones aprendidas más allá de las fronteras pero ¿qué piensan? vamos a seguir contestando a esa pregunta ¿qué piensan que podría ser una las relaciones culturales internacionales realmente efectivas? si acabo de leer la pregunta y siento que ya bueno nosotros ya lo hacemos porque tenemos una muy buena colaboración con el British Council pero consideramos que esta cooperación es buena porque somos una iniciativa muy local que ha recibido el apoyo del British Council hace 12 años y hasta ahora hemos mantenido esa colaboración y la hemos seguido construyendo nos ha aportado experiencias muy valiosas también para las personas locales y es un colaborador real en amplias partes del proyecto sin paternalismos nosotros somos los que decidimos en todas las fases del proyecto decimos lo que queremos lo que no lo que nos gusta lo que no y llevamos la batuta pero el trabajo el trabajo que hacemos con el British Council se basa en un proceso de soberanía que se respeta porque muchas veces la gente tiene ganas de interactuar de las instituciones y respetar esas relaciones de poder es fundamental para que haya éxito y después poder celebrar conjuntamente ese éxito y ahora somos socios auténticos y esa colaboración se basa precisamente en que han respetado esa forma nuestra de trabajar pero si realmente considero la colaboración con el British Council una colaboración auténtica de verdad algún comentario más sobre cómo los proyectos sus proyectos podían verse mejor reforzados por las relaciones culturales internacionales parece que hemos perdido a Basile vamos a comprobar si está alguien más bien la siguiente pregunta era para Basile por eso estaba mirando si está así que voy a pasar a otra pregunta de Chan de Turquía que dice muchas gracias por las presentaciones piensan que el conocimiento de un proyecto se puede generalizar y aplicar en otras partes del mundo hasta qué punto podemos crear patrones de construcción de paz a través del arte y la cultura como método es una pregunta muy importante dado que todos los proyectos son muy diferentes pero comparten valores y principios muy particulares ¿alguien quiere abordar esta pregunta? Nicolás adelante que te veo a sentir sí definitivamente estoy totalmente de acuerdo es una pregunta muy importante es un honor escuchar haber sido testigo de todos estos proyectos la verdad es que me han entusiasmado y me parece fascinante lo que todo el mundo está haciendo gracias por compartirlo este espacio es probablemente una de las primeras instancias de creación de las relaciones interculturales lo que decía Nirmala esa relación horizontal esa es la clave también lo estaba diciendo Dada también que existen relaciones horizontales con los donantes con los financiadores con esas personas que quieren ayudar y que quieren ser parte del proyecto lo más importante lo que tienen que entender es que tenemos que entendernos al mismo nivel y estas conversaciones son yo creo la primera fase de la comprensión de entender cómo podemos ayudarnos mutuamente y que bueno garantizan también que podamos coexistir y este es un paso fundamental y el trabajo que hacemos lo hacemos para crear algo específico y también para difuminar perdón para difundirlo en el mundo para que todo el mundo lo conozca por eso es muy importante que sigamos comunicando comunicando más allá si exacto conversación documentación exacto alguien quiere añadir algo más adelante Lynn si estoy de acuerdo en que las lecciones aprendidas de todos los proyectos son muy inspiradoras y una de las cosas que yo veo son la innovación las nuevas ideas tendrían que bueno son aplicables a todos los contextos culturales que en contextos donde hay una predisposición al aprendizaje pero bueno también hay que tener en cuenta la realidad cultural propia y lo que es apropiado para el propio contexto yo creo que las personas que trabajan a nivel local son parte de estas culturas y estas comunidades y consiguen hacer eso pueden entender las ideas pueden ver las innovaciones y pueden reflexionar y evaluar de forma crítica sobre lo que es útil en el propio contexto pero sin abrir esas puertas y crear esas sinergias y esas conexiones por todo el mundo entre las diferentes culturas yo creo que nos acabamos metiendo en una forma nuestra propia forma de hacer las cosas y yo estoy segura de que estos proyectos pueden tener éxito en otros países como enfoque como modelo como esquema pueden utilizarse yo creo en otros contextos pero en un contexto más formal en términos de relaciones de colaboraciones pueden podemos bueno vernos más inclinados hacia un socio o hacia otro y aunque haya intenciones mutuas equiparables a veces no bueno a veces nos olvidamos de evaluar la ética y las intenciones en las colaboraciones y en proyectos que tenemos con universidades internacionales lo primero que hacen las universidades es preguntar por un marco de equidad por ejemplo y de confianza y esto es esto tiene que ver con la horizontalidad de la que estamos hablando en estos proyectos a pesar de las diferencias en recursos se puede tener colaboraciones éticas y y y basadas en la equidad y esto es fundamental para desarrollar dentro de una dentro de una colaboración para un proyecto si eso tiene que ver con la conceptualización del propio proyecto que hay que tener en cuenta estas cosas a la hora de co-crear el proyecto que tener en cuenta la ética y la equidad tenemos otra pregunta relacionada en el chat quien quiera puede contestarla que dice cuáles son las reflexiones clave de su trabajo sobre lo que funciona y lo que no funciona en relación a las colaboraciones oh Basil bienvenido me alegro de verte de vuelta si lo siento tenía problemas bien alguien quiere abordar esa pregunta que parte de lo que estaba diciendo Lynn sobre las reflexiones extraídas del propio proyecto de aquellas cosas que funcionaron y las que no y que habría que hacer para que funcionen no todo siempre o sea no todo va siempre a las mil maravillas siempre hay algo que no funciona y eso es importante sacarlo a relucir y compartirlo con el público adelante una de las cuestiones clave que dijimos cuando empezamos a trabajar en el proyecto es que no queríamos que fuese un proyecto político queríamos que fuese un proyecto académico y uno de los desafíos que nos estuvo persiguiendo todo el tiempo era el de la política cambios parlamentarios cambios gubernamentales con nuevos ministros tuvimos una guerra civil en etiopía un golpe militar en sudán y y bueno en las calles pues se veía esto reflejado bueno hay huelgas hay apagones y hay una cosa esencial que hemos aprendido y es que estamos aquí para empoderar a la gente joven y a las mujeres y y no podemos hacer esto en el vacío no tenemos que prestar atención a la cultura a la política y bueno abrazar todo lo que venga a nuestro viaje no podemos decir que trabajamos en una burbuja esta es una de las cosas principales que hemos aprendido que no podemos reforzar y y y y facilitar el trabajo de las universidades trabajando en una burbuja bueno estamos tomamos en cuenta muchos parámetros muchas referencias estamos elaborando informes teniendo en cuenta todos todas estas cosas y también tenemos una estrategia inclusiva en marcha que nos permite informarnos desde la perspectiva académica sobre cómo integrar y empoderar a las mujeres en ambos países y cuál es el rol de la de las mujeres en la construcción de la paz estamos aprendiendo mucho y este es uno de los mensajes principales cuando trabajamos en proyectos en zonas de conflicto hay que estar escuchando todo el tiempo y ese diálogo interno como equipo se tiene que dar también hay un montón de actores de partes interesadas a las que hay que escuchar y hay que ser ágiles y rápidos para ser capaces de adaptarse a las diferentes situaciones muchas gracias muchas gracias Hala alguien más quiere añadir algo más a esto o pasamos a la siguiente pregunta hay una pregunta para Basile ahora que está con nosotros la pregunta es la siguiente a ver si la encuentro ahora no la encuentro si yo puedo compartir una reflexión sobre lo que funciona y lo que no haciendo referencia a la última pregunta para nosotros ha sido un desafío la capacidad de actuar primero el patrimonio y la cultura tienen que ver con el sacrificio y ahora mismo nadie en Ucrania está en una situación segura por ejemplo hemos tratado de encontrar recursos para ayudar a gente en otros lugares pero en otros lugares de Ucrania pero pero bueno hay mucha gente que no está trabajando y hay una falta de recursos también desde el punto de vista psicológico y las opciones monetarias de bueno la financiación internacional es más difícil y nos permitiría organizarnos durante la guerra a nivel nacional porque hay muchas regiones que están en el punto de mira que las que están dando ataques y y la auto organización por un lado sí es muy fuerte y depende de la sociedad pero por otro lado estaría muy bien durante la guerra tener más recursos para poder proteger todo lo que se puede destruir esa falta de recursos se ve y los recursos no son infinitos y aparte hace falta coordinarlos esos recursos las iniciativas económicas en Ucrania son limitadas y la capacidad de gestión de la gestión central de esos recursos es difícil no funciona y y bueno Ucrania obviamente no estaba preparada para esta guerra igual que el mundo no estaba preparado y la guerra es lo que ha cambiado las prioridades y no hay tiempo para proteger el patrimonio es es muy difícil proteger el patrimonio sin recursos económicos y eso es lo que no funciona por otro lado hay muchas personas que han venido a decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros no podemos decirle a 200 personas voluntarias lo que tienen que hacer necesitamos alguien que asuma la responsabilidad para gestionar el trabajo de otras personas para obtener resultados no tenemos capacidades para sentar a todo el mundo e informarles decirles lo que tenemos que hacer hoy mañana y pasado porque lo estamos haciendo nosotros mismos tenemos que gestionarnos a nosotros mismos sí yo creo que esto tiene que ver con la pregunta que se ha planteado antes y es si si había un programa de respuesta de emergencia antes de la guerra o se ha implementado ahora no no había un programa de respuesta de emergencia es como que estamos construyendo la nave la aeronave mientras estamos en el vuelo durante el vuelo o sea la idea es que nosotros estamos mucho en el momento presente en lo que respecta por ejemplo a digitalización hemos tenido que acelerar el camino en vez de seguir el camino que han seguido otros países europeos nosotros hemos atajado para llegar a un punto particular nos falta conocimiento profesional nos falta recursos financieros para poder hacer esto de forma rápida y sobreponernos de la guerra y esto me recuerda también a a a lo que ocurrió a lo que ocurrió en en la COVID que parecía que íbamos todos en un barco y que había que tirarse del barco en marcha y había gente que tenía salvavidas y otros que no y parece que se estaban desarrollando proyectos en medio de esa tormenta con diferentes capacidades diferentes habilidades tenemos otra pregunta de Odila que hace referencia al caso de Nepal la necesidad de mediadores profesional profesionales se ve bueno ha habido mucha necesidad de mediadores profesionales y en cuanto a la situación en Colombia puedes hablarnos más sobre la relación entre la comunidad y el estado y la recepción del trabajo en el gobierno bueno pues la recepción es lo que sorprende más cuando empezamos a crear estos proyectos cuando empezamos la metodología la primera fase del proyecto era darles las herramientas a personas que jamás habían tenido acceso a la cinematografía para que pudieran contar sus propias historias eso era lo que queríamos crear compañías de producción local que pudieran ser sostenibles y que pudieran mostrar sus filmes en diferentes lugares del mundo para dar voz a sus voces en el momento en el que empezamos a hacer esto en las comunidades empezamos a poner en marcha nuestro programa de formación con pantallas grandes invitamos después a la comunidad entera a ver el trabajo que se había hecho todo esto empezó como una ceremonia de clausura del trabajo y nos dimos cuenta de que esa era la fase más importante de la metodología porque mostraba a la comunidad lo que implica autorrepresentarse y eso fue para nosotros un antes y un después porque no le estábamos dando a la gente simplemente las herramientas para hacer películas sino que estábamos sentándonos nosotros como espectadores a ver lo que la comunidad quiere contar por sí misma y eso es lo que marca la diferencia porque nosotros somos quienes estamos aprendiendo no solo les estamos dando las herramientas o sea tiene mucho que ver con la horizontalidad y la verticalidad y si se ve así es muy sencillo de entender que después vemos que funciona y funciona mejor de lo esperado y de forma y bueno es profundamente satisfactorio estar sentado ahí y ver ese trabajo la presentación de una película no es solo ver una película como tal sino entender una cultura que se habla a sí misma muchas gracias por esa respuesta lo siento pero nos quedan de verdad solo tres minutos y lo que bueno quiero preguntarle si quisieran mandarle un mensaje a mondia cult por eso estamos celebrando esta sesión un mensaje sobre cómo hacer que el objetivo de desarrollo sostenible 16 cómo alcanzarlo cómo hacerlo más realizable cuál sería en una frase en una palabra que deberíamos incluir en ese mensaje a mondia cult en sus deliberaciones sobre el objetivo de desarrollo sostenible 16 mi mensaje para ellos es gracias por haber aunado a estas personas maravillosas del mundo que están haciendo trabajo a nivel local trabajando en temas que están conectados a nivel internacional hemos en nuestro contexto estamos haciendo muy bien trabajo muy buen trabajo con ONGs locales las estamos conectando con las universidades las educaciones las instituciones educativas son fundamentales para el trabajo con las ONGs en el futuro bueno pues para mí es no esperar demasiado para trabajar de verdad en la paz y la seguridad no esperen sentados hay que hay tantas cosas que podemos hacer ya ahora mismo no hay que esperar a que venga una guerra para trabajar por la paz y la seguridad más mensajes mi mensaje es que la cultura necesita defensores contra los bárbaros gracias Nicolás mi mensaje sería adelante adelante Nicolás mi mensaje sería aprendamos a escuchar porque hay voces en todo el mundo que deben ser escuchadas aprendamos a escuchar me parece fantástico como cada mensaje de cada persona se relaciona directamente con sus lecciones aprendidas mi mensaje sería que la cultura es una puerta que se abre para facilitar la paz en las comunidades locales gracias Lynn última palabra yo creo que ya se ha dicho todo y todo lo que se ha dicho se aplica también a nuestro proyecto muchas gracias por esta conversación las preguntas que han quedado pendientes se las mandaremos a los panelistas y si tienen bueno si pueden si quieren pueden contestar a las preguntas del público todo el mundo ha estado participando muy activamente en esta sesión muchísimas gracias por su tiempo por sus aportaciones y les deseo a todos un buen día muchísimas gracias gracias gracias